Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a las personas el día que hoy nos acompañan. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente ya con cursos con conocimientos sobre Excel y sobre Word. Ahora toca el momento de hablar sobre el manejo de ambos, en este caso de Excel, Word y de la mezcla de tablas de correspondencia. Entonces, cedo el uso de la voz al maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, secretario general del sindicato. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, maestra Carolina González Morales. Buenos días, doctor Alberto Covarrubias. Un gusto saludarte. Igualmente. Eres nuestro ponente estrella, ¿verdad, Luis? Sí, así es. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos en este caminar de buscar la mejor versión, tras la excelencia de las y los trabajadores del mejor instituto de salud del país, el ISAPEJ. Un compromiso del sindicato es esa mejora continua, es ese transitar a mejores estadios de conocimiento. Y en el mundo actual, definitivamente, que hoy quienes utilizamos la electrónica sin una paquetería como la de Microsoft, Windows, a través de PowerPoint, Excel, Word, cuántas herramientas no se han creado, estaríamos fuera de circulación. De manera que hoy es muy importante que hagamos este repaso, que sigamos aprendiendo y que nos volvamos expertos. Vamos a volvernos expertos en utilizar estas herramientas que nos permiten texto, nos permiten cálculo, nos permiten el diseño de nuestras presentaciones para comunicarnos mejor y definitivamente nos vuelven más competitivos y más competentes. Es lo que estamos buscando cada vez generar mayor capital humano a través de las diversas áreas de las personas, como es actitudes, como es conocimientos, como es habilidades y destrezas, que definitivamente es lo que hoy Luis y durante las sesiones que ha estado a cargo, pues nos han podido entregar en este gran convenio con la Universidad de Guanajuato, quien agradezco muchísimo que puedan generar, junto con el Sindicato de Trabajadores de Salud, esa calidad que requiere cada día el capital y la persona como capital humano, lo mejor del ISAPE. Bienvenidos, enhorabuena, y bueno, pues hay un nuevo formato. Hoy la maestra Carolina González, una ex universitaria de la Universidad de Guanajuato, también no solo en su carrera de Relaciones Industriales, sino en la maestría de Capital Humano precisamente, y él es quien nos dará las conducciones y posteriormente en un panel, al final, junto con ella y con el doctor David Alberto Covarrubias, estaremos haciendo algunas preguntas y respuestas, Luis, imaginándonos, no sé, se me adelanto con alguna, me pregunto por qué el Excel, a pesar de tanta competencia que hay, ya tenemos numbers, tenemos cantidad de otro software, ¿por qué no ha sido desplazada? ¿Por qué sigue siendo número uno en paquetería? El procesamiento de datos, los contadores en Compaq lo tienen muy presente, la mayoría de las plataformas está dispuesta para trabajar de manera binaria con este Excel, y, por ejemplo, tenemos Word, el Word ya de repente hay otras herramientas mucho mejores, tenemos PowerPoint, que también ya tiene una fuerte competencia con Prezi, con Keynote de Apple, entonces, ahí te dejo esa pregunta, a ver, vela reflexionando, ¿por qué en el mundo actual no ha sido desplazado Excel? ¿Y qué nos espera en el futuro? Es decir, más nos vale, mejor nos conviene que sigamos aprendiendo Excel, porque de repente nos llueve por todos lados datos a través de Excel y batallamos demasiado, entonces, volvamos unos expertos, pero sobre todo en los puntos base, como son estas herramientas que no van a desaparecer, ahí te la dejo, Luis, pues, bienvenidos, bienvenidas, y adelante, Luis, cámaras y micrófonos para ti, nos vemos en el panel, al final, un panel de 10 minutos para preguntas y respuestas. Pues, bueno, muy buenos días a todos, el día de hoy vamos a ver lo que es el manejo de Microsoft Excel y Microsoft Word, específicamente para el tema de combinación de correspondencia, pero bueno, ¿qué significa esto de combinación por correspondencia? La combinación de correspondencia se refiere a una herramienta que nos permitirá a nosotros como usuarios generar una lista de datos y a partir de esa lista de datos insertar información en un documento con la finalidad de generar documentos personalizados, en este caso pueden ser etiquetas, cartas, correos, para cada uno de estos miembros o para cada dato que tengamos nosotros. Pero bueno, vamos a continuar un poquito para poder conocer un poquito mejor los temas. Les voy a explicar lo que es una base de datos. Se le llama base de datos a un lugar no tangible, donde se puede almacenar información, también se puede representar como una tabla. Entonces, ya sabiendo que es una base de datos, me gustaría presentarles lo que es una plantilla. Una plantilla se refiere a un documento en el cual nosotros ya tenemos información plasmada, pero además vamos a poner más información que nosotros tenemos tal vez almacenada en nuestra base de datos. Igual como les comento, pueden referirse a cartas, correos, etiquetas, entre muchas otras cosas. Entonces, para esto voy a ir ahora sí a mi... Bueno, primero les voy a presentar lo que es la base de datos. Como les mencionaba, una base de datos es un lugar no tangible o un software en donde podemos almacenar información. Entonces, en este caso yo opté por utilizar Excel. Y como igual les mencionaba, también se puede representar como una tabla. Entonces, para este caso, quise poner un ejemplo y puse datos aleatorios por aquí de nombres inventados, direcciones, ciudades, teléfonos. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar va a ser para generar un certificado de vacunación. Entonces, por aquí puse marcas de vacunas, lotes, fechas de aplicación y un correo para al final hacer ejemplos con envíos de correos. Entonces, bueno, ahora voy a compartir lo que es mi plantilla. Por aquí ahora, en la aplicación de Word, lo que hice fue generar una plantilla donde prácticamente solo puse aquí un título. Aquí inserté una imagen. Aquí puse nombres, Word, dirección, teléfono. Un pequeño texto donde dice que la persona tal cumplió satisfactoriamente su proceso de vacunación en tal día, qué vacuna se puso y en qué ciudad se aplicó. Entonces, aquí en la parte de abajo, igual solo puse el lote, la marca de la vacuna, lugar de aplicación, la fecha de aplicación, un código QR. Esto es una imagen nada más, no es real. Y al finalizar puse una fecha, que es la del día de hoy. Entonces, quiero que vean cómo esta plantilla me va a servir para generar este mismo certificado para muchas personas, no solo para, en este caso, José Pérez, sino que vamos a poder generar, sin tener que otra vez escribir todo esto, poner las imágenes, vamos a poder generar este mismo certificado para muchas personas. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a mi Word. Bueno, primero, para generar la correspondencia, lo que tenemos que hacer es generar nosotros nuestra tablita, donde tengamos la información de lo que queramos hacer. Habrá veces en las que nosotros tengamos que generar la tabla, o habrá otras en las que tal vez nos proporcionen ya una tabla de datos y nos sea más fácil trabajar. Entonces, ya contando con esta tablita de datos, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro documento de Word. Aquí tengo uno en blanco. Entonces, voy a generar la plantilla que yo ya había tenido aquí anteriormente, donde les comentaba que es nada más un título, lo que es una imagen. Teníamos por aquí los datos de la persona. Tenemos una pequeña leyenda aquí. Tenemos la información de la vacuna, la imagen de un código. Y, por último, la fecha del día de hoy. Y, entonces, ya teniendo nosotros nuestro certificado, por aquí voy a borrar los nombres, para que vean que se va a generar esto con respecto a nuestra tablita. que se va a generar esto. Ok, entonces ahora sí Lo que tenemos es una plantilla ahora sí Porque ya no contiene información La información se va a insertar aquí Por ejemplo aquí se va a insertar nuestro nombre Nuestra curva, dirección, teléfono Igual aquí se va a insertar la otra información Entonces ahora sí lo que tenemos que hacer Si nos vamos al menú de arriba Tenemos un apartado que dice correspondencia Entonces cuando nosotros vamos a este menú de correspondencia Nos permite seleccionar la opción que dice seleccionar destinatarios Esta opción de seleccionar destinatarios Nos da tres opciones Nos da la opción de escribir una nueva lista Que es cuando nosotros no tengamos nuestra lista de datos Usar una lista existente O elegir de nuestros contactos de Outlook Outlook es la plataforma de correos de Microsoft En donde podremos obtener información directamente de nuestros contactos Pero para este ejemplo vamos a utilizar una lista existente Para ello me voy a ir al menú que dice utilizar una lista existente Entonces me va a abrir una ventanita de datos Perdón, de archivos En donde yo voy a buscar mi hoja de datos que teníamos anteriormente Por aquí la voy a seleccionar Entonces no sé si puedan ver por aquí una ventanita que se me abrió Aquí lo que dice es seleccionar tabla Entonces nos va a mostrar la cantidad de hojas que nosotros tengamos en nuestro Excel En este caso yo tengo nada más una hoja Y le voy a dar a aceptar Entonces nada más para recordar lo que yo seleccioné Fue esta tablita Donde tengo todos mis datos Nada más la busqué en mi explorador de archivos Le puse a aceptar Y listo Nada más permítame compartir mi pantalla Entonces ahora sí me regreso a mi documento de Word Ahora quiero que vean cómo Ahora que ya le dimos en seleccionar destinatarios Y seleccionamos nuestra base de datos Se nos habilitan por aquí estos campos Que dice insertar campo combinado Esta opción es la que nos va a servir para nosotros insertar los datos Entonces por ejemplo aquí me voy a ir al nombre En esta parte Voy a poner un espacio Si le doy clic donde dice insertar campo combinado Aquí en la parte de arriba Quiero que vean cómo me sale cada una de las columnas Que yo tenía en mi tablita anterior Entonces voy a seleccionar por aquí nombre Y lo que hace es insertarme El nombre de la columna que es nombre Y me pone por aquí estos signos Entonces si voy a hacer lo mismo para la curva Me voy a posicionar aquí adelante Donde dice curva Voy a ir al apartado donde dice insertar campo combinado Y voy a seleccionar curva Lo mismo para la dirección Me posiciono aquí Voy hacia insertar campo combinado Y selecciono la dirección Para el teléfono igual Entonces quiero que vean Ahora cómo me aparece aquí Cada nombre de la columna De la que voy a sacar los datos Entonces al igual Para esta parte de acá Aquí tenía yo el nombre de la persona Entonces voy a hacer Insertar campo combinado Voy a insertar el nombre Aquí en la parte de abajo va la fecha Entonces voy a insertar campo combinado Fecha Aquí ponemos la marca de la vacuna Selecciono insertar campo combinado Marca Y por último aquí la ciudad En la parte de abajo igual voy a seleccionar El campo de lote de la vacuna La marca El lugar de aplicación que yo lo puse aquí como ciudad Y por último la fecha de aplicación Que está aquí fecha Entonces quiero como Quiero que vean como aquí ya tenía yo creado Este certificado donde nada más puse mi título La imagen Un pequeño texto Por aquí unos datos Unos datos De lote de la vacuna Una marca Una imagen de un QR Y la fecha del día de hoy Pero yo como tal no tengo datos Entonces voy a regresar a compartir Mi tablita de Excel Entonces ahora yo quiero que Estos datos que yo tengo aquí Estas curves Estos nombres Direcciones Quiero que se vean En mi documento Entonces para ello Lo que tenemos que hacer Es ir nuevamente A nuestro apartado de correspondencia Entonces por aquí está Esta opción Que dice Vista previa de resultados Si yo le doy click Quiero que vean como ya me puso aquí José Pérez Me puso su QR Su dirección Su teléfono Al igual en el texto de acá Me puso José Pérez aquí Me puso la fecha En la que José Pérez Se aplicó su vacuna La ciudad en la que se la aplicó Y la marca de vacuna Que se aplicó Que aquí es Pfizer Al igual en la parte de abajo El lote de vacunas Se puso el 777 La marca Pfizer Se la aplicó en Salamanca En esta fecha La fecha de acá abajo No cambia Porque esta la dejamos fija Porque se emite El día de hoy El certificado Entonces por aquí Me aparece un menú De flechitas Quiero que vean Que este es el número 1 Si yo cambio al número 2 Me cambia el nombre Que eso ahora es Juan Madero La CURP de Juan Madero Su dirección Su teléfono Al igual que los datos De su vacunación Si yo doy otra vez click Ahora es Giovanni Arias En donde tenemos también Su CURP Su dirección Su teléfono Y igual los datos De su vacunación Entonces yo puedo ir cambiando Así para todos los datos Que yo tenga en mi tablita En este caso son 7 Si 7 nada más Si yo cambio al 8 Ya no me muestra nada Porque yo ya no tengo Más datos en mi tablita Tengo únicamente 7 Del 2 al 8 Son 7 datos Entonces bueno Ahora Existen 3 Diferentes opciones Ya cuando nosotros tenemos Digamos que yo ya quiero generar Estos 7 certificados Y ahora me voy aquí Al menú que tenemos aquí Dice finalizar y combinar Si yo doy click aquí Me da 3 posibles opciones Una que dice Editar documentos individuales Otra que dice Imprimir documentos Y por último Una que dice Enviar mensajes de correo Entonces vamos a ir a la primera Que dice Editar documentos individuales Me va a abrir Una pequeña ventanita Que dice Combinar en un documento nuevo Esto lo que va a hacer Es crearnos un documento De Word nuevo Con los registros Que nosotros le digamos En este caso Yo le voy a poner todos Para que me ponga Todos los Los certificados De vacunación De los datos De mi tablita Entonces yo le doy a aceptar Y déjenme les comparto Por aquí Quiero que vean Como ahora me generó Este documento Word nuevo Pero ahora tenemos Ya los certificados De vacunación De todas las personas Que se encuentran En esta tablita Tenemos hasta aquí Que son los 7 Entonces tenemos El de Fernando López Tenemos de Jimena Víctor Héctor Giovanni Y todos los De nuestra tablita Entonces bueno Esa fue la primera opción Que fue editar En documentos individuales Entonces ahora Si nosotros tal vez Supongamos que nos hayamos Equivocado en algún nombre Podríamos aquí Modificarlo Por ejemplo Aquí le voy a poner Un acento Entonces ahora Si podemos editar Cada certificado De manera individual En caso de que lo requeramos Pero la idea es Que ya no tengamos Que editar nada Para eso se utiliza La tablita Que tenemos acá Es muy recomendable Checar cada dato Para que Podamos hacer todo De manera más fácil Entonces bueno Ahora vamos a ir A la siguiente opción Por aquí Si nos vamos Al menú de correspondencia Nos vamos aquí A la última apartada Que dice Finalizar y combinar La siguiente opción Que tenemos es Imprimir documentos Esto lo que nos permitirá Es pues prácticamente Imprimir cada Certificado de vacunación Por aquí me abre Una ventanita Que dice Combinar al imprimir Yo puedo seleccionar Todos los registros Los registros actuales O tal vez Nada más Un cierto número De certificados En este caso Voy a seleccionar Del 1 al 7 Y le voy a dar Aceptar Me va a abrir Un menú Una ventanita Que dice Imprimir En donde yo selecciono Mi impresora Y el número de copias Que quiero Y las demás Configuraciones Entonces en este caso Yo lo voy a mandar Imprimir con la impresora Microsoft Print A PDF Que lo que va a hacer Es crearme un PDF Con cada uno De estos certificados Entonces por aquí La selecciono Y le voy a aceptar Y voy a guardarlo Aquí en el escritorio Ok Entonces A ver si me voy a ir A A mi escritorio Ok Entonces quiero que vean Cómo se me generó Por aquí Este documento En PDF Que se llama Certificados Entonces yo lo voy a abrir Y lo que va a hacer Es Mostrarme por aquí Un documento PDF Con cada uno De los certificados De mis personas Que se encontraban En mi tablita de datos Entonces Esa es la segunda opción Que podemos realizar Para nuestra Correspondencia Nos vamos a ir A la siguiente Ok Para la siguiente opción Igual nos vamos Al menú de correspondencia Vamos a finalizar Y combinar Y Lo que nos muestra Es enviar mensajes De correo electrónico Cuando yo hago esto Me muestra Una pequeña ventana Que dice Combinar En correo electrónico En donde me muestra Una opción Que dice Para Asunto Y formato Cuando nosotros Generamos un correo electrónico Lo que hacemos Es tener un destinatario Entonces por aquí En la opción De para Voy a compartir Toda mi pantalla Para que se vea bien Ahora si tenemos Aquí esta ventanita Que les mencionaba En la opción De para Lo que tenemos Que hacer Es seleccionar El correo De las personas A las que Les vamos a enviar Entonces para esto Voy a compartir Mi tablita nuevamente Quiero que vean Como aquí al final Puse una pequeña Coluna que dice Correos Puse el mismo Nada más De ejemplo Entonces Si nosotros Quisiéramos enviar El certificado De vacunación A cada una De estas personas Tendríamos que tener Aquí sus correos Para poder enviárselos A cada uno Su respectivo Certificado Entonces Por aquí Me voy a ir Nuevamente Del word Tenemos por aquí La ventanita Entonces por aquí En la opción De para Voy a seleccionar La opción Que dice Correo Entonces Lo que va a hacer Es para cada uno De estos Personas Va a enviar El certificado A su correo Entonces por aquí En el asunto Yo le puedo poner Certificado De vacunación En el formato Lo dejamos Como html Entonces Aquí nos dice Que registro Queremos enviar Yo le voy a poner Donde dice Todos Y le voy a dar En la opción De aceptar Entonces Lo que va a hacer Aquí es abrirme Esta pequeña Ventanita Que es de Microsoft Outlook Que es de Nuestro correo Entonces Por aquí Voy a Abrir mi correo Y hay que esperar Un poquito Que lo abra Ok Entonces Ahora sí A ver si Yo lo sentí Si me voy Aquí al apartado Si estoy compartiendo Si me voy Aquí al apartado De la izquierda Esta es la ventana De mi correo De Outlook Me voy A la bandeja De salida Quiero que vean Como se está enviando Cada uno De los correos Aquí ya se enviaron Si me voy A mis elementos Enviados Tengo aquí Que envié El certificado De vacunación A este correo Que fue Este correo Es mío Nada más Lo puse de ejemplo Entonces Yo desde mi correo Institucional Envié los certificados A este correo Entonces Salieron siete correos Que fue uno Para cada Persona Que estaba registrada En mi tablita Entonces Aquí Voy a regresar A mi presentación Ok Entonces Nada más Para retitular Lo que vimos Ahorita Fue la correspondencia Combinada Utilizamos Nuestra base De datos Que fue En esta tablita Nuestra Partilla Que fue Nuestro certificado De vacunación Igualmente Podemos generar Muchas otras cosas Aquí el límite Pues es La Imaginación O lo que nosotros Necesitemos Podríamos generar Tal vez Cartas Documentos Y justo Ahora les voy a dar Otro ejemplo Que es de Etiqueta Nuevamente Mi Word Voy a generar Bueno Voy a abrir Un documento Nuevo Aquí ya tengo Un documento Nuevo Entonces La otra opción Que tenemos Por aquí En la correspondencia Combinada Entre Excel Y Word Es la generación De etiquetas Entonces Para esto Voy a hacer Un ejemplo Y nos vamos Igual al menú De correspondencia Perdón Si al menú De correspondencia Que tenemos Aquí en la parte De arriba Y si nos vamos Aquí Tenemos una opción Que dice Inicial Combinación De correspondencia Si damos click Nos muestra Los diferentes tipos Que tenemos En este caso Son cartas Mensajes De correo Electrónico Sobres Etiquetas Directorios Por aquí Podemos Generar También Mensajes De correo Electrónico Personalizados En este caso Nuestra plantilla Sería un correo Y la información Que tendríamos Sería Los datos De nuestras personas Esto se utiliza Mucho Por ejemplo Para hacer Marketing O publicidad Cuando les envían Un correo Que dice Tal vez Hola Juanito Pérez Tenemos una oferta Para ti Entonces Lo que hacen Ahí es Generar Correspondencia Con mensajes De correo Electrónico Pero bueno Ahorita lo que vamos A utilizar Son las etiquetas Entonces yo voy A dar click En iniciar Combinación De correspondencia Y me voy A las etiquetas Entonces cuando Doy click Me abre Por aquí Esta ventanita Que dice Opciones Para etiquetas Entonces por aquí Tenemos la Información De una impresora Donde podemos Seleccionar La que nosotros Queramos En este caso Voy a dejarlo Predeterminado Y tenemos La opción De información De etiquetas Cuando nosotros Vamos tal vez A No sé A la papelería O al Office Depot Podemos comprar Etiquetas Pero vienen De diferentes Tamaños Entonces en este Caso yo voy A dejar Seleccionar La primera Pero en el caso De que necesitamos Una en específico Nada más la buscamos Aquí La marca Y el número De producto Entonces por aquí Voy a dejarla Predeterminada Entonces me voy A ir A Le voy a dar El botón De aceptar Entonces por aquí Ya me generó Una hojita Tal vez no se ve Nada Pero lo que voy a hacer Es darle click Aquí en este En esta cruceta Que tenemos aquí Y me selecciona Aquí por aquí Algo que no se ve Que son las etiquetas Por aquí Me voy a ir A la opción De Diseño de tabla Entonces por aquí Le doy aquí Los bordes Y si yo pongo Todos los bordes Quiero que vean Como ahora si se ven Las etiquetas Entonces cada uno De estos cuadritos Es una etiqueta Esta parte Que tenemos aquí Son espacios Entre las etiquetas En este caso La forma De la etiqueta Que yo seleccioné Fue 30 por página Por lo tanto Tendremos 10 10 aquí 10 aquí Y 10 aquí Ok entonces Ahora lo que tenemos Que hacer es Regresar a nuestro Apartado de correspondencia Y darle aquí Donde dice Ah perdón Es en Si primero Voy a poner Por ejemplo Aquí un título Voy a hacer un Tal vez un boletito Para dárselos A las personas Que ya se vacunaron Entonces le voy a poner Por ejemplo Aquí Vacuna Acción Aquí en este caso Vamos a poner un nombre Y tal vez La vacuna Que se puso Y la fecha Entonces Para esto Nos vamos a ir A seleccionar La etiqueta La etiqueta Si yo Entonces ahora Si Que ya tengo Mi plantilla En este caso Es mi etiqueta Voy a centrar Por aquí Estas cosas Ahora Ahora que ya tengo Mi plantilla De etiqueta Lista Me voy a la opción De correspondencia A la opción De etiquetas Bueno Primero Voy a quitar esto Porque Me voy a la opción De etiquetas Y seleccionamos Aquí Etiquetas Y nos vamos A la página Que dice Es ir aquí Imprimir No perdón Ahí Es en la opción De seleccionar Destinatarios Y seleccionamos Igual Usar una lista Existente Y nos vamos A ir a nuestro Documento O nuestra tablita Que es la base De datos Que teníamos Anteriormente Por aquí La selecciono Los datos Entonces Igual Me va a decir Que selecciona Tabla Me va a decir Que seleccione La hoja Donde se encuentra Nuestra base De datos En este caso Yo solo tengo Una Le voy a dar Aceptar Entonces Quiero que vean Como ahora Me aparece aquí Próximo registro Lo que va a hacer Esto Es que se vayan Actualizando Las etiquetas Respecto A nuestra Tablita de datos Entonces Voy a aquí Yo le voy a dar Aquí nuevamente Donde dice Insertar campo Combinado Voy a insertar El nombre Le voy a dar Insertar campo Combinado Que es La marca De la vacuna Y por último Le voy a poner La fecha En la que se la aplicaron Entonces Al finalizar Yo ya voy a tener Una plantilla Que dice aquí El título De vacunación Va a decir Va a decir El nombre De la persona Que se aplicó Su vacuna La marca De vacuna Que se aplicó Y la fecha En la que se la aplicó Entonces Yo ya le puedo Dar aquí Igual Donde dice Vista previa De los resultados Lo primero Que tengo que hacer Para que se actualice Cada una De estas Es darle aquí En la opción Que dice Actualizar etiquetas Entonces Ahora si Ya que le di Actualizar etiquetas Todas tienen Lo mismo Que tenemos En nuestra plantilla Número uno El nombre La marca Y la fecha Entonces ahora si Le doy en visualizar Vista previa De los resultados Y ahora si Quiero que vean Como tengo Siete etiquetas Aquí generadas Que son las siete Personas que yo Tengo guardadas En mi base de datos Entonces Para cada uno Se puso su nombre El nombre De la vacuna La marca Y la fecha En la que se la aplicaron Entonces Yo ya podría Imprimir estos De igual manera Tenemos la opción Aquí de que dice Finalizar y combinar Y tenemos Las mismas tres opciones Que es la de editar Como documentos Individuales Que si yo le doy Click Prácticamente Lo que genera Es lo mismo Porque tenemos Todos en una misma Hoja Pero ahora si Podemos editar Por ejemplo Aquí yo podría Ponerlo en minúsculas Entonces ya Podemos editar Por aquí Los datos Individualmente Si me voy A A la opción De imprimir Documentos Igual me va a abrir Nuestro menú De impresión Yo le voy a dar En todos Bueno le voy a poner Desde la 1 Hasta la 7 Nada más Le voy a dar Aceptar Igual voy a seleccionar Mi impresora Que me imprime En pdf Y le voy a dar Aceptar Por aquí Lo voy a guardar Como etiquetas Entonces ahora si Me voy nuevamente Aquí a mi escritor Ya tenemos Este documento PDF Que le puse Etiquetas Y si lo abro Ya me muestra Cómo se verían En este caso Las etiquetas En este caso Generó Estas en blanco Porque no tenemos Más datos Pero en caso De que tuviéramos Más personas Registradas En nuestra base De datos Aquí tendríamos Todos esos nombres Entonces me voy A regresar Igual Al igual Que en las Plantillas anteriores También tenemos La opción De enviar mensajes De correo electrónico Donde seleccionamos Por aquí Por ejemplo El correo El correo Quiero que recuerden Que lo saca De acá Es nuestra Tablita de datos Y tengo La columna Correo Entonces aquí Debería el correo De cada una De estas personas Para poder enviarle Su respectivo Certificado O su respectiva Etiqueta Entonces por aquí Selecciono Mi columna De correo En el asunto Quiero Que diga Tal vez Etiqueta El formato Igual Pueden seleccionar El que más Les Les gusta En este caso Lo voy a dejar Como HTML Que es el Predeterminado Y ya nada más Selecciono Las etiquetas Que quiero enviar Le voy a dar Aceptar Y si llevo Ya mi correo Voy a ir A la parte De bandeja De salida Todavía no se ponen Tengo que esperar Un poquito Que tal Nos envían Voy a volver a enviar Ok Voy a esperar Mientras En lo que lo envío Entonces Voy a regresar A mi presentación Ok Entonces Al finalizar Quiero que recuerden Que aquí tenemos Las tres opciones Que es la de Editar documentos Por separado Que nos permitía Editar cada uno De estos Documentos Ya generados Individualmente La opción De imprimir Que nos podría Mandar a imprimir A una impresora O en este caso Yo la mandé A la impresora De PDF Para que me generara Mi documento En PDF Que fue este Y por último Tenemos la opción De enviar correos Que por aquí Tenemos En enviados Aquí están los correos Que se enviaron Para cada uno De nuestras Personas Que teníamos Registradas En nuestra tablita Y por último Como recuerdan Tenemos la opción De generar Plantillas Como esta O generar Etiquetas Pero igual Word Tiene muchas otras Opciones Que es la generación De cartas Mensajes De correo Electrónico Sobres Que en este caso Los sobres Son Pues para enviar Tal vez alguna Carta O otra cosa Las etiquetas Que fue lo que Nosotros generamos Aquí en esta parte Las etiquetas No solamente Son de este tamaño Como les mencionaba Podemos generar Nuestras etiquetas Dependiendo de las Que nosotros Tal vez compremos O generar Etiquetas Personalizadas Por aquí Les voy a mostrar Un ejemplo Para generar Etiquetas Personalizadas Ok Para generar Etiquetas De tamaño Personalizado Lo que tenemos Que hacer Es igual Ir a correspondencia En la opción De iniciar Combinación De correspondencia Seleccionamos Etiquetas Y aquí Tenemos un botoncito Que dice Nueva etiqueta Si nosotros Damos clic Podemos Ponerle un nombre En este caso Lo voy a poner Nuevo Y podemos Por aquí Seleccionar El tamaño De nuestra etiqueta Tanto el ancho Como el ¿Estás proyectando Algo Luis? Sí No sé Ah perdón Es que no estaba Compartiendo Completo Ahora sí Ya pueden ver Por aquí La ventanita ¿Verdad? Sí Ya Listo Entonces comentaba Que para generar Esta Es necesario irnos A la opción De iniciar Combinación Por correspondencia Que se encuentra En el menú De correspondencia Y en la opción De etiquetas Después nos abre Esta ventanita Donde nosotros Podemos seleccionar Aquí Nueva etiqueta Y quiero que vean Como aquí tenemos La vista previa Del tamaño De la etiqueta Que nosotros Vamos a generar Aquí le voy a poner Un nombre Que en este caso Le voy a poner Nueva etiqueta Y en el apartado Derecho Tenemos la opción De modificar El tamaño De nuestra etiqueta Por aquí La voy a hacer Más Más ancha Le voy a poner 10 centímetros Ok Entonces Ya nada más Podemos seleccionar Igual El número De etiquetas Que queramos Por ejemplo Aquí le voy a poner Nada más 5 Y en una sola En una sola Renglón Entonces le voy a Aceptar Esto me lo está Las márgenes Ok Voy a hacer Como estaba Le voy a subir Aquí nada más Poquito Voy a poner 5 etiquetas En una sola Le voy a dar Aceptar Ya que tenemos Nuestro Nuestras etiquetas Personalizadas Del tamaño Que necesitamos Le damos En la opción De aceptar Igual voy a hacer Aquí Ya están Insertadas Pero no se ven Entonces le voy a Seleccionar Aquí en la Cruzeta Me voy a ir Aquí al apartado Que dice Diseño de tabla Y tenemos La opción De los bordes Selecciono Todos los bordes Y por aquí Ya se ven Entonces quiero que vean Como aparecen Nada más Ya 5 Etiquetas Que fueron Las que yo Generé Que le puse Que fueran 5 etiquetas En una sola fila Yo podría haber Seleccionado Tal vez 6 En 2 filas O en 3 filas Entonces me pondría 6 en cada fila Pero en este caso Nada más le puse Que fuera una sola fila Y 5 etiquetas Entonces es la opción Que tenemos Para generar Etiquetas personalizadas Aquí igual Podríamos poner Lo que necesitemos Nuestra plantilla De etiqueta En este caso Igual vamos Al menú De correspondencia Seleccionamos Nuestra base de datos Que la tengo Por aquí Y nada más Voy a insertar En este caso En campo Me voy a la menú De correspondencia Insertar campo Combinado Y en este caso Voy a Poner el nombre Después nos vamos Al menú De actualizar etiquetas Para que nos lo pongan Cada uno de estas Y si le damos Vista previa Ya tenemos por aquí 5 etiquetas Generadas Con los nombres De las personas Que se encuentran Acá en nuestra Tablita Entonces Voy a regresar Acá Entonces Nomás para Mencionar lo último Entonces quiero que vean Como ahora sí Toma sentido Esta Esta descripción Que puse aquí Que la correspondencia Por combinación Es una herramienta Que nos permite Generar una lista De datos Y a partir de esta Lista de datos Generar documentos Personalizados En este caso Fue una plantilla O etiquetas Para cada uno De los miembros O de las personas O los datos Que tengamos nosotros Aquí en esta tablita Entonces Por ahorita No sé si tengan dudas Gracias De cualquiera De una de estas tres cosas Que fue la generación De las bases de datos De nuestra plantilla O tal vez De la opción De enviar correos No sé si tengan Por ahí alguna duda Ok Por aquí tienen la duda Que cómo podemos Poner las etiquetas Acostadas Ok Eso Para eso Vamos a ir a la opción A nuestro Word Voy a generar Un archivo nuevo Igual Vamos a nuestro Menú de correspondencia Vamos a la opción De iniciar Combinación de correspondencia A las etiquetas Y le voy a dar Aquí donde dice Nueva etiqueta Entonces Por ejemplo Aquí voy a seleccionar Voy a poner un nombre Que son etiquetas En horizontal Entonces por aquí Tenemos Ok Para generar esto Lo que tenemos que hacer Es poner Nuestro Nuestro ancho Más grande Que nuestro alto Entonces en este caso Voy a bajar El alto De la etiqueta Y voy a subir El ancho Para que se vea De esta manera Entonces ahora Sin la vista previa Tenemos ya Una etiqueta Horizontal Voy a dar Aceptar Ok Le voy a bajar Por aquí El tamaño De El número Horizontal Nada más Voy a insertar Dos Bueno Voy a insertar Nada más Una etiqueta Y voy a poner Tres filas Lo voy a aceptar Le voy a aceptar Otra vez Recuerden que aquí Ya están insertadas Pero no se ven Voy a seleccionar Mi Mi tablita Que está aquí Me voy a la parte Donde dice Diseño de tabla La parte de bordes Que está aquí Y ingreso todos los bordes Entonces ahora sí Ya tenemos por aquí Tres etiquetas Este cuadrito que tenemos Aquí no es una etiqueta Sino que es espacio Que se encuentra En cada etiqueta Entonces ahora sí Ya puedo editar aquí Mi etiqueta De forma horizontal Voy a seleccionar Mi tablita De datos Insertar campo combinado Y voy a poner La curva Recuerden que le damos En actualizar etiquetas Ya que se nos actualizaron Cada una de las etiquetas Ahora sí podemos darle Donde dice Vista previa Y ya tenemos por aquí Una etiqueta Que dice vacunación Y la curva De la persona Que se vacunó En este caso Generé tres Y esa es la forma En que podemos generar Las etiquetas De forma horizontal Muy bien Luis Pues aquí mira Hay otra pregunta Dice para las etiquetas Con código de barras ¿Es otro proceso? Sí Es prácticamente el mismo Lo que tendríamos que hacer Es generar Igual nuestra combinación Por correspondencia Por correspondencia Etiquetas Y recuerden que aquí Por ejemplo Tenemos nuestra tablita Aquí lo que teníamos Que hacer Es tener Una columna Que dijera Tal vez Código de barras Y aquí en este apartado Sería poner Nuestros códigos De barras Aquí en cada uno De estos renglones En este caso Podría ser Nada más los números O podría ser Alguna imagen Con el código De barras Recuerden que Excel También nos permite Insertar aquí Vamos a las imágenes Y de aquí Tendría que insertar La imagen De mi código De barras O en este caso Como les comento Podría poner El código Nada más Y ya que tenemos Aquí agregados Nuestros códigos De barras Nos regresaríamos Aquí a nuestras Etiquetas Y aquí en Insertar campo Combinado Tendríamos Aquí la columna En este caso No la tengo Porque no la No tengo los datos Acá en mi tablita Pero aquí me debería Aparecer por ejemplo El nombre Que yo puse Que fue código De barras Le doy insertar Y aquí me lo pondría En este caso Podría ser una imagen De nuestro código De barras Otra pregunta Que tenemos aquí Este En cuestión Al momento De realizar La tabla De Excel Y seleccionarla Al irle agregándole A esa misma tabla Más información Se va agregando Automáticamente A las etiquetas O tienes que Seleccionar Todo completamente Nuevamente Y poder Para poder Meter las etiquetas O poderla mandar En este caso Al documento Como en el caso Del De vacunación Ok Para esto Lo que tenemos Que hacer Es irnos aquí Actualizar etiquetas Lo que va a hacer Es generar Las etiquetas Nuevas En este caso Para nuestro Cuando nosotros Ingresemos aquí Más información Lo que va a hacer Es igual Nos vamos a ir aquí A las etiquetas Que Voy a poner esto Y Actualizar etiquetas Esto lo que hace Es actualizar Cada una De las etiquetas Y también Actualiza La información En dado caso De que no De que no funcione Algo Bueno Hay algún error Perdón Igual Vamos a seleccionar Destinatarios Y seleccionamos Nuevamente La La tablita De datos Y ya Nos las va a actualizar Nuevamente La información Pero si Si es posible Ah muy bien Muchas gracias Adelante Claro Con alguna otra Pregunta Luis Por acá Nos preguntan ¿Cuáles son Las principales Malas prácticas O errores Al trabajar Con una base De datos? Ok Yo creo que Los principales Errores Son No tener Una buena Un buen manejo De los datos En este caso Por ejemplo Digamos que yo tuviera Algún formulario De registro Para estas personas Es muy importante Que nosotros Les pongamos Las instrucciones Bien De cómo rellenar Estos datos Porque luego Por ejemplo Aquí nos ponen Todo en minúsculas Digamos Y todos los demás Lo ponen en mayúsculas Ya se vería Tal vez diferente Igual Decirles En qué formato Queremos nuestros datos Eso es muy importante Porque si no Luego Tendremos que Andar nosotros Por ejemplo Digamos que Aquí nos hubiera Puesto Esta persona Nada más José Y no nos pusiera Bueno Nos pusiera aquí José Y que acá Nos pusiera Su dirección Entonces Aquí tendríamos Que nosotros Andar cambiando Los datos Y modificándolos Entonces Una buena práctica Es decirle A las personas La manera específica En la que nosotros Queremos los datos En el caso De que nosotros Los tengamos Que insertar aquí Igual Llevar un control Muy bien De cómo queremos Insertar los datos Y cómo queremos Que se vean En nuestra plantilla Es muy importante Yo creo que Es la mejor práctica Que podemos hacer Y en este caso Tal vez tener Un buen Nombramiento De las columnas Para identificarlas Más fácil Yo creo que son Pues dos cosas Muy importantes A la hora De trabajar Con bases De datos Ok Muchas gracias Por otra parte Nos preguntan Que como administrativos ¿Qué otros usos Entonces yo creo que La práctica más Que mejor Describe la parte Administrativa Que es llevar Un control De datos Pero igual Sirve mucho Para la parte De cálculos Para realizar Cálculos Por ejemplo No sé De nóminas O de De alguna otra cosa Que tengamos En el área Administrativa Igual por ahí Aprovecho Para comentar La pregunta Que había mencionado Al inicio Yo creo que Microsoft Excel Es ahorita La herramienta Que predomina Gracias a todas Sus herramientas Que tiene Y principalmente Porque Pues es de Microsoft Y yo creo que La mayoría De las personas Contamos con Windows En nuestra computadora Entonces yo creo Que eso es muy importante Entonces la mayoría De las personas Va a tender a utilizar Microsoft Excel Aparte de que Igual ya tiene Por ahí Sus herramientas En línea También Compite Contra las otras Yo creo que Esa es la La respuesta A su pregunta Del inicio Sí Precisamente Esa es otra Si existen Algunas Otras herramientas Para realizar Este tipo De combinación O O para realizar Este tipo De oficios Que nos comentabas Sí Existen Las herramientas De Google Que está Por ejemplo Google Docs Y Google Sheet Se llama Que son Las principales Competidores Por aquí De Excel Y de Word Esas Se pueden Encontrar Aquí en el navegador Nos damos Por ejemplo Google Docs Y por aquí Tenemos Lo mismo Que tendríamos En Word Lo tendríamos Aquí Y se puede Realizar Lo mismo En línea También Existen Opciones Para El apartado De correos Para generar Correos Personalizados Por ahí Hay una Aplicación Que se llama MailChimp O MailChimp Que nos permite Generar Envíos De correos De manera Masiva Que sería La misma Tarea Que nosotros Estábamos Realizando Ok Muchas gracias Luis En el caso En el caso Otra pregunta Más Luis En el caso De Se puede El Excel Se puede Enlazar También Con algún Otra Tipo De De Este Aplicación En este caso Como por ejemplo Publisher Ya ves que ahí se utiliza Para hacer etiquetas O algo Se puede Enlazar Con Excel Información Y te igualas Las imágenes Tengo entendido Que sí Creo que Todas las aplicaciones De Microsoft En este caso Pues es Outlook Publisher Excel Word Se puede Vincular con Excel Para sacar De ahí Datos Tengo entendido Que sí Se puede Muy bien Muchas gracias No sé si hay algo más Que agregar Ya solamente Pues tenemos El gusto De Entregarte Este Reconocimiento Luis Muchas gracias Por el Conocimiento Compartido No voy a Permitir Leerlo El Instituto De Salud Pública Del Estado De Guanajuato El Sindicato Nacional De Trabajadores De la Secretaría De Sección 37 Y la Universidad De Guanajuato Tienen El Honor De Entregarte Este Reconocimiento Por tu Valiosa Participación Como ponente En el Curso Virtual Manejo De Microsoft Excel Word Firma El Secretario De Salud Del Estado De Guanajuato Doctor Daniel Alberto Díaz Martínez Y el Secretario General Del Sindicato Sección 37 El Maestro José Martín Cano Martínez Entonces Agradecemos Esta ponencia Así como También Al Doctor Soria Por Estar Aquí Al Tanto De De Esta Charla Doctor Si Gusto Cerrar Sí Muchas Gracias Caro Muchas Gracias Luis Excelente Tu Conferencia Están Aquí En el Chat De La Muchas Felicitaciones Dice Saulit García Muchas Gracias Por La Ponencia Muchas Gracias Excelente Información Parece ser Que les Gustó Y es Una herramienta Más Para Poder Poner En Práctica En Nuestros Centros De Trabajo Hay Mucha Gente Que Está Entrando Del Área Administrativa Y Creo Que Para Ellos Va A Ser Una herramienta Muy Importante Para Poder Realizala Y Ponerla En Práctica En Sus Edgar Que Nos Ayúden En Esta Plata Forma Quiero Comentarles Que Ya Se Colocó La Encuesta De Satisfacción Favor De Llenarla Con Sus Datos Completos Y Correctos Para Poderles Hacer Llegar Su Constancia De Participación De Este evento Y Pues A Nombre De Nuestro Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores De La Secretaría de Salud En Su Sección 37 Maestro En Desarrollo Organizacional José Martín Cano Martínez Agradecemos Su Presencia Y Los Esperamos En Nuestra Próxima Conferencia Hasta Pronto A Cada Uno De Ustedes